Pase a Adriana Balaguer, a la cual la recibimos con alegría. Hola Adriana, ¿cómo estamos? Bella tarde de viernes. Hola Nelson, muy muy feliz cumpleaños. Pedro, muchísimas gracias. ¿Cómo la venís pasando? Pero muy bien, mirá, me hace tan feliz poder estar pasándola con todos ustedes, como le decía hoy también a la gente del canal, me siento tan feliz, de poder pasar el día en el lugar de trabajo, sintiéndome querido por la gente con la cual trabajo. Exactamente, trabajar es una excelente manera de festivar. Dejar el cumpleaños, ¿no? Fenomenal. Estamos más que vivos cuando trabajamos. Nelson, escúchame, y así festejos, recuerdo de festejos de la niñez, eras de tener el cumpleaños, el bizcochuelo con dulce de leche, la chocolatada. Mirá, me lo hacía mi mamá, me lo hacía mi mamá, mi mamá Elsa, que cocinaba muy bien. No, mi mamá cocinaba, quería de una manera impresionante, ¿no? Así que me lo hacía ella en casa, me hacía el chocolate, el bizcochuelo, hacían los afajones de maicena, que me gustaba mucho, y venían compañeros del colegio y demás, y ahí lo pasábamos. Ninguna gran fiesta, ninguna gran fiesta, porque yo no soy además de ánimo de fiestas numerosas, ¿sí? Y de ser centro del festejo tampoco, te veo, ¿no? No, 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 me encanta, totalmente. Así que éramos pocos, éramos 10 o 12 nomás, ¿no es cierto? Sí. Para los amigos, y después, que era la tarde, cuando era chico, después a la noche venía algún tío, ¿no? Algún familiar. Pero la pasaba, eran días muy lindos, y la pasaba muy bien en el colegio, porque la mayoría de los días, por supuesto, pasaba en el colegio, entonces, bueno, no se acostumbraba, como ahora es el festejo de cumpleaños, en lugar que se alquila y demás, así que yo llevaba alguna cosa ahí al colegio. Para compartir alguna golosina. Y compartíamos. Efectivamente, no era tan común en ese momento, hoy ya es más común, afortunadamente, ¿no? No era tan común que hubiera un momento para festejar, pero llevaba algunas cosas, y en algún recreo, alguna maestra, sobre todo cuando éramos chicos en el primario, la cortaba y la compartíamos. Y la compartías. ¿Y algún regalo? Así, viste, la bicicleta, el reloj, esos regalos emblemáticos de mi infancia. Mira, regaló la guitarra cuando tenía 8 años. Qué lindo. Sí, 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 fue un hermoso regalo, y ahí, a partir de ahí, al otro año empecé a estudiar guitarra, hasta que terminé, y después, ¿qué más? Sí, la bicicleta, la bicicleta a los 12. Ya después de los 12, ya en la adolescencia, los cumpleaños cambian, ¿no? Sí, 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 sí. Es otra cosa, con algún amigo, más que nada, por ahí, familiar en casa, ¿no? Sí, 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 ya el regalo no tiene ese valor así... Emblemático. Espectacular que tiene durante, hasta que tenés 13 años, hasta que entras en la adolescencia, ¿no? Claro, pero viste que el cumpleaños, cuando uno ya se vuelve más grande, son esas fotos de infancia también, ¿no? Sí, claro, por supuesto, por supuesto, esas son únicas y maravillosas, ¿no? Así que sí, son recuerdos lindos de cumpleaños muy sencillos, ¿no? Sí. Pero muy lindos, en los cuales mi mamá cocinaba, ¿sí? Totalmente. Sí, sí, sí. Fenomenalmente. Nelson, ¿y cómo la seguís el fin de, sí? ¿Con familia? No, mirá, sí, me encontraré con mi hermano y mis sobrinos el domingo, seguramente hoy. Y acá la paso acá en el canal y realmente muy bien y hoy me hicieron emocionar acá en el canal, ahí con la gente. La gente te queda en el son, la gente te queda en el son. Bueno, yo eso es un capital para cualquier persona, ¿no es cierto? Es todo, es todo. Es todo, es todo. Yo siempre digo que no podría trabajar en un lugar donde no me sintiera querido, ¿no? Y nunca me pasó estar en un lugar donde no me sintiera querido, ¿no? Realmente. Así que ese es un punto muy importante que se lo, en todos los ámbitos, ¿eh? No solamente en el ámbito periodístico, en el ámbito médico fue exactamente lo mismo. Es que cuando uno se siente querido es uno 100%, o sea, no tiene nada que esconder, se siente, ¿no? Que puede estar tranquilo. No, por supuesto. Además, no se puede trabajar en ningún ámbito. En nuestro ámbito, yo no podría, mira, yo siempre recuerdo, mi carrera tuvo un cambio bisagra con la beca periodística que hice en los Estados Unidos, ¿sabes, Adriana? Porque no solamente fue formativa, no solamente fue que tuve cursos en Harvard, en la Universidad de Minnesota, en Chicago, sino de trabajo también, ¿no? Que esa es la combinación real, sobre todo para nosotros en nuestra profesión, que tiene cosas de profesión y de oficio, ¿no? No, obvio, que se aprende trabajando, sí. Totalmente. Y yo siempre me acuerdo el primer día que entré como pasante en la NBC, yo fui productor pasante de Today. Y entonces estuve ahí, fue productor ejecutivo, me llamó, ¿no? Siempre la cuento y se la cuento a la gente joven, esta anécdota para darles idea de su trayecto, para forjar una trayectoria, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, claro, seguramente me quiere conocer, querrá saber qué hago, que no sé, que esto, que aquello. Y me dice, no, 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 no quiero saber nada. Lo que usted hizo ya lo tengo en el currículo. Y después, por lo otro, durante el mes y días que va a pasar con nosotros, viene para aprender, así que nosotros vamos a enseñarle para depender de usted aprender o no, ¿no es cierto? Pero lo primero, me dijo dos cosas, ¿no? Quiero decirle, ¿no? Primero, cómo es su humor a la mañana, porque entrábamos a las 5 de la mañana. Le digo, no, muy bueno, le digo, está fantástico. Su humor a la mañana, me encanta. Si usted está de mal humor a las 5 de la mañana, tiene un problema en su vida, me dijo. Y después me dijo, ¿cómo se lleva usted con la gente? Porque acá no se puede estar aquí en un lugar en donde hay que tener mucha atención, manejo de información, apertura, no, muchas horas. Y creatividad, si usted, se necesita comunicación y diálogo. Si usted no se lleva bien, está incómodo, está con el otro con el cual tiene que hablar, si acá en un medio de comunicación nos incomunicamos por el maltrato y demás, no funciona. Así que, ¿cómo es su relación con la gente? Y yo siempre lo, me salía naturalmente, ¿no? No es que tuve que aprenderlo, pero siempre lo cuento para valorizar en ese lugar que yo ya había llegado ahí con el estereotipo del grito de esto, de aquello. No, 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 no. Entonces, yo siempre le transmito a eso a la gente. Mire, yo siempre digo dos cosas, Adriana, y la vida fue generosa conmigo, permitiéndome desde joven tener la responsabilidad de liderar grupos, ¿no? Digo, yo trabajo con personas, ¿no? Que tienen una vida, que un día están mejor que otros, que pueden tener un problema y que uno lo tiene que entender, ¿no es cierto? Para darle esa contención afectiva a la persona, para que cuando venga al lugar de trabajo, diga, mira, voy a tener a alguien que comprende si hoy no tengo el mal día o me puede acompañar en este mal momento. Si hoy soy un 6 y no un 8, un 9. Un 8, ¿no es cierto? Y eso forma parte también de lo que es los ámbitos laborales, ¿no? Fue una gran enseñanza para mí, ¿no? Nelson, pero entendemos por qué te queremos. Digo, es así, es por este Nelson. No, es por este Nelson, sos un maestro, en serio, digo, con todo respeto, dicho, no solamente es el oficio, es lo que te hace una persona así íntegra, transparente, y bueno, la gente lo sabe y nosotros también, hermoso, hermoso este cuento de cumpleaños, ¿no? Este festejo, pequeño festejo. Te lo agradezco, encantado de compartirlo contigo. Así que te mando un beso grande, un beso a toda la gente de la radio, estoy muy feliz en Rivadavia, me siento tan querido por todos ustedes. Y muy buen programa y excelente fin de semana. Igualmente, pasala lindo, feliz feliz. Y ahora dale con la realidad que tenés para entretenerte, Diana. ¡Uf, cómo, cuánto! Un besote enorme. Bueno, chau, hasta luego. Chau, buen programa, chau, chau, chau.